qué tal mis amigos verdolaga sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo donde les traigo las noticias más importantes del equipo de san antonio wilson quiñones se convierte en el primer refuerzo de oriente petrolero para la temporada 2021 el portero paraguayo de 32 años llega proveniente del esportivo san lorenzo de la primera división del fútbol del paraguay estoy muy feliz por ser parte de esta gran institución de esta gran familia y con mucha fe y esperanza de que este 2021 sea un año muy exitoso para todos nosotros declaró quiñones desde el paraguay quien estaría arribando a la ciudad de los anillos la próxima semana para sumarse al oriente petrolero del 2021 el mediocampista nacional mateo soch no continuará en san antonio la noticia la dio a conocer el mismo jugador a través de sus redes sociales un año muy difícil complicado donde las cosas no salieron como lo deseamos y no tocó pasarla un poco mal y a pesar de todo soy un agradecido por haber vestido la camiseta de esta gran institución como lo es oriente que este año sea mejor les deseo éxito a toda la gente que trabaja y siguen el club día a día para seguir creciendo escribió mateo en su cuenta de instagram el jugador de 24 años cumplió contrato con el verdolaga a finales de diciembre del 2020 y debido a su bajo rendimiento y sumado a ello las lesiones la directiva decidió no renovar contrato con mateo ya que además no encajaba en los planes del entrenador platini sánchez para el nuevo modelo oriente petrolero de este 2021 otros de los jugadores que no seguirán en oriente petrolero para este 2021 son carmelo al garañas y alan mercado ambos jugadores cumplieron contrato y a pedido del entrenador platini sánchez la directiva les hizo conocer a ambos jugadores que no estaban en los planes para la próxima temporada y que no serían renovados carmelo al garañas volverá a la ciudad del alto para sumarse a always ready mientras que en el caso de alan mercado aún no se conoce cuál sería su futuro lo cierto es que después de seis años mercado se despide del club de sus amores agradecido con dios por haberme dado la oportunidad de cumplir mi sueño de niño fueron muchos buenos y malos momentos sin lugar a duda este año fue el más duro pero supimos mantenernos unido y sobreponernos a las adversidades que tengan un exitoso 2021 hasta siempre oriente petrolero de mi vida escribió al mercado en sus redes sociales otros de los futbolistas que se suman a esta lista que no estarán en este nuevo proyecto que encara platini sánchez en este 2021 son los jugadores gustavo olguín y mario cuella ambos futbolistas ya fueron comunicado de que no serán parte de este nuevo proyecto por lo que la directiva ya tiene varios nombres en carpeta para reemplazar a ambos jugadores sin embargo no han querido dar nombres de cuáles serían esos reemplazante ya que no quieren truncar las negociaciones es por eso que prefieren mantener sus nombres en reservas el goleador histórico de oriente petrolero seguirá deleitándonos con sus goles por un año más sí señor josé alfredo castillo seguirá por un año más en san antonio el experimentado delantero se quedará en el club para seguir haciendo historia con su amado oriente petrolero y sobre todo para seguir aportando con toda su experiencia que solamente él sabe hacer y vos como hincha y socio del club crees que el negro podrá seguir superando su misma marca en oriente petrolero dejame todas tus opiniones en la caja de comentarios el delantero uruguayo maximiliano freitas espera llamado del presidente de oriente petrolero para volver a vestirse de verdolaga este 2021 el tanque freita que aún tiene contrato hasta junio del 2021 con el club verdolaga sólo espera el llamado del presidente ronald raldez para saber la fecha en la que se debe presentar y poner a órdenes del dt erwin platini sant para así cumplir con el vínculo contractual que aún tiene con el equipo de san antonio maxi luego de dejar oriente petrolero el 2018 fue cedido a préstamo al club águilas dorada de colombia y cerrito de uruguay en el 2019 y en el 2020 estuvo paseando su fútbol en el alianza fútbol club de el salvador marco bueno regresó a su país la semana pasada y extraoficialmente se conoció que el delantero no volvería a san antonio ya que el delantero mexicano no estaría en los planes del entrenador platini sánchez para el proyecto del 2021 otro de los jugadores que retornaron a su país son daniel franco y norberto palmieri ambos jugadores terminaron contrato con oriente petrolero a finales de diciembre del 2020 sin embargo la continuidad de ambos está en análisis y todo depende del entrenador platini sánchez para que la directiva anuncie la renovación con ambos jugadores los próximos días serían cruciales para saber si se van o se quedan en san antonio mis amigos verdolagas muchísimas gracias a todos ustedes por haberme acompañado en este nuevo capítulo hemos llegado a la parte final con el vídeo el día de hoy soy danny rosales y nos estaremos escuchando en un próximo vídeo un próximo vídeo